Es la primera vez que un presidente se involucra personalmente en un tema como este, con una mirada de país, donde hemos llamado a todos los centros de esquí que miremos cómo mejoramos el sector, no cómo hacemos una competencia entre Bariloche y Chapelco, entre Ushuaia y Las Leñas. No tenemos dudas que las oportunidades son infinitas. Una de las primeras avances ha sido el tema de la liberación, que no sé si está en proceso o ya sucedió, porque ya en la primera parte de la reunión ayer no pudo estar, de todo lo que es equipamiento para el centro de esquí. Teníamos una situación de aranceles muy altos para las telecillas, para las máquinas de fabricar nieve, cada vez más los centros de esquí tienen equipamientos muy importantes en todo el mundo de fabricación de nieve para que no dependamos tanto de las condiciones climáticas y eso es fundamental. Acá entiendo que Catedral ha avanzado en esto, pero hoy tenemos centros de esquí en el mundo que integralmente el centro de esquí está con nieve artificial y a no ser que seas un esquiador experto no te das cuenta. Tenemos también un tema del IVA, de la telesilla como medio de transporte, que se está trabajando y después tenemos un montón de temas con la ley de bosques, que está trabajando también con parques nacionales y con el ministro de ambiente. Tenemos nuevos proyectos de centros de esquí que están avanzando y que se están impulsando, que es inversión, que es generación de trabajo. Esta ya es la segunda reunión, se pusieron todos los temas sobre la mesa y estamos trabajando en ello. Claramente hemos compartido las mayores frecuencias y lo han destacado, el gobernador ayer lo destacó muy enfáticamente, lo que pasó en Bariloche con las mayores frecuencias de aviones y con la avenida Nuevas Compañías. Recuerden que este año hubo 6 compañías que operaron acá en Bariloche con un récord de pasajeros internacionales, muchos brasileros, que esto sabemos que va a crecer. Así que este trabajo va a seguir, como todas las mesas que tenemos, un montón de sectores. Está muy involucrado el ministro Santos también y el Coloma Callister como secretario de Deporte. Gracias por ver el video.